Tenemos mucha información para contarles lo que sucede en nuestra localidad y en la provincia de Misiones en esta edición del martes. Comenzamos con información que tiene que ver con la constitución legal de las cooperativas escolares. Un proyecto que se había iniciado el año pasado en forma conjunta con el apoyo y patrocinio de la cooperativa eléctrica y agrícola de nuestra localidad. El objetivo final es establecer al menos 11 cooperativas escolares. Por el momento están dando pasos algunas de Monte Carlo y también de municipios aledaños, por ejemplo Carahuataí. También en la localidad de El Alcázar. Vamos a compartir la entrevista que ha otorgado el director de Acción Cooperativa de la provincia de Misiones, el profesor Daniel Martínez Di Pietro. Uno de los gestores que estuvo a cargo de la capacitación de los estudiantes, estuvo acompañando el proyecto para que puedan conformar legalmente las cooperativas. Quien destacó esta gran actividad que llevaron adelante las instituciones asociativas de Monte Carlo pensando en los futuros dirigentes. Es un hecho histórico para Monte Carlo, se lo merecía Monte Carlo. Es como un eslabón más en esta cadena de desarrollo, de progreso, de bienestar que ambas cooperativas nos han legado desde 1930 la agrícola mixta y 1947 la electricidad de Monte Carlo. Y que con estas cooperativas escolares son escuelas de formación de nuevos líderes, de buenos ciudadanos, de buenas personas, personas éticas, solidarias, responsables. Con emprendimientos asociativos van a llevar adelante sus actividades. Y eso nos da mucha esperanza que de acá van a salir los nuevos cuadros dirigenciales, los nuevos líderes que van a volcarse el día de mañana como adultos, como socios dirigentes de nuestras cooperativas. Es un legado, estamos marcando pasos, dejando huellas y ellos serán mejores que nosotros, es nuestra esperanza. Creo que para mediados de año vamos a estar instalando en la comunidad el funcionamiento de 11 cooperativas escolares, calculando promedio de 100, 150, 200 alumnos socios y nos dan una luz de esperanza de saber de que ellos a partir de hoy van a iniciar un camino que los pioneros lo han hecho hace más de 50 años y hoy vemos los resultados. Si esto se le logra dar continuidad, el día de mañana serán nuevos niños y jóvenes que se sumen a esta gran causa que es la causa cooperativa. Es una causa por la cual vale la pena luchar hasta el final. Bueno, los verdaderos protagonistas de este proyecto son los estudiantes que lograron conformar la cooperativa, juntando socios, conformando un consejo de administración. Y es por ello que en esta parte vamos a compartir una entrevista con la presidenta de la cooperativa escolar del GOP 94, Milagros Narciso, quien indicó cómo están trabajando y los proyectos que tienen. Surgió con la idea de empezar a ayudar a la escuela, al centro estudiante, y por ahí ir mejorando algunas cosas, como por ejemplo pintar los salones, hacer jardines. Habíamos empezado anteriormente con un kiosco escolar que dentro de todo nos está yendo bien. Participan muy bien, nos llevamos muy bien y cooperamos entre todos. ¿Han conformado una comisión completa? Sí, una comisión de alrededor de más o menos 30 alumnos. ¿De ahí tuvieron que ir a elecciones? ¿Eso cuándo hicieron? Habíamos hecho las elecciones ese día de que tuvimos la asamblea allá, y todos estuvieron de acuerdo y salí yo presidenta y ella vice. ¿Están trabajando muy bien? ¿Los docentes también se suman? Sí, tenemos muy buena relación con lo que es los docentes y todo, y nos llevamos muy bien y tenemos buen apoyo. Quienes también lograron conformar legalmente la cooperativa escolar son los estudiantes del Instituto Carlos Kulmey del nivel secundario. Vamos a compartir la entrevista que nos otorgó Brian Spindola. Él es el presidente del Consejo de Administración. Nos indicó que están trabajando en varios proyectos y próximamente pretenden entregar, pensando en el frío, chocolate a los estudiantes. Cabe la pena destacar que son más del 50% de los estudiantes del nivel secundario que ya están asociados a la cooperativa. Es un comienzo algo más grande y un incentivo para seguir creciendo como cooperativa y como escuela. El primer curso que tuvimos ya nos incentivaron y comenzamos ya con el trabajo en la cooperativa de acá en la escuela. ¿Este año ya realizaron alguna actividad? Este año estaremos comenzando la semana que viene ya porque hace frío con la chocolatada para que los chicos, a sentir tanto frío, sería una buena manera de pasar el recreo y seguiremos adelante con otros proyectos para mejorar la escuela. ¿Son muchos los chicos que están formando parte de la cooperativa como socios? Sí, son bastante, el 50% de la secundaria son unos 56 chicos por ahí asociados. ¿Están buscando que se asocien más? Esa es la idea, ya pasamos varias veces por los cursos y ahora necesitamos que, estaría bueno que sigan participando más chicos y que se unan más chicos, principalmente los chicos de primer o segundo año que son los que van a venir a la escuela, que van a seguir creciendo en esta cooperativa. Gracias. Gracias. Gracias.